¡Muy buenas a todos, miliones! ¡Razzy Lion! Y bienvenidos a un nuevo día de Bleach Brave Souls Sí, señores, no sé, no sé, no sé Esta semana, le digo, la semana pasada No pude subir mucho Por lo que estaba un poco enfermo Pero bueno, ya estoy de forma de nuevo Y salieron tres banners Tres banners, esta vez vamos a hablar del último El que salió el día ayer del Brave Banner Pero para volver Como para resumirlo De los dos banners anteriores, que fue el especial De Yashiru y el especial de Kenny Bankai Realmente eran banners bastante Mediocres, tirando un poco Bueno, porque los fillers, la verdad No es que fueran la gran cosa, no fue nada Comparado con el de Yashiru, o no, hana, retsu Sama, manga, diosa O sea, fue supremamente brutal La verdad, esos dos banners fueron meh, meh Así que vamos con el que nos interesa Bueno, como les había dicho, este banner es el De Yashiru, todavía sigue activo La verdad, no pensé que fuera a durar tanto Donde está Yashiru, obviamente, que después es un Muy buen personaje, la verdad, para PvE Está Ikaku, que la verdad Bastante meh, 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 meh Y nos recordaba Uno Anamain, que la verdad es muy bueno Para PvE, porque cura Para Alisa, con su especial, la verdad es bastante bueno Pero ese no es el que vamos a hablar Vamos a hablar de este Brave Selection Ustedes saben que los Brave Selection Normalmente son muy buenos Bueno, esta vez traen a Alisa La diosa Soifon Esta Soifon es brutal Para PvE y obviamente Así que vamos a empezar No sé con quién carados empezamos Empezamos con Empezamos con La diosa Soifon La verdad, en lo personal Creo que es el mejor Personaje de este banner Atributo Tactician Con un ataque de 645 Y un Spiritual Pressure De 725 Pasa a los 700 O sea, perfecto ya De por sí es muy, pero muy bueno Killer Arrancar No es un killer muy apetecido Pero es bueno O sea, es viable Y que es mejor para PvE Pues la verdad está bien Aunque como lo he dicho Lo mejor para PvE Son Hollow Y Soul Repair Especial Gikimetsu Yakuho Raikouben Hace inmensa damage Y los quema Sí señores La verdad está muy bacano Por la cuestión de que quema La verdad aguanta mucho Soul Trade Y esto es que Esto es lo mejor de todo Soul Trade Strong Attack Recharge Pero no es un menos 12% Es un menos 14% Sí señores Eso es lo realmente absurdo De esta De esta De este personaje De esta Soul Phone Aparte ya lo van a ver En el gameplay Es brutal Skills Breaser del 20% Tiene Frenzy O sea, por favor Tiene Frenzy Devastation del 40% Debilitator Dos segundos Con el especial quema Quien sabe si con los otros ataques queme Sprinter Más uno Y esto no lo había visto Long Extraido Esto no tengo ni idea Así que por favor muchachos Coloquen en los comentarios Exactamente que es Long Extraido Así que Vamos con el gameplay Que hermosura No solamente quema Sino que Envenena a todos Con todos sus ataques Primer Strong Ya lo hice Segundo Strong Son muy rápidos Los Strongs Que genial Y es que Eso no le va a ver de todo O sea, mire, mire, mire Como corre Que dignidad O sea, es Bastante buena Sus ataques normales Son muy rápidos La verdad Que persona Ute Pues eso no tiene Sprinter más uno What the fuck Es muy buena Vamos con su especial Obviamente es con su Bungkoy La verdad Me dice Que mi obra es muy Pero muy bacano Pero what the fuck No pensé que fuera tan rápida Es Exaltadamente rápida O sea, es que mire Como se mueve Es brutalmente rápida Esa no tiene Sprinter más uno Estoy seguro Sé que lo acabé de leer Pero ya no me acuerdo No puede tener Sprinter más uno O sea, no puede tenerlo Pues créanlo no Si tiene Sprinter más uno No lo puedo creer Que personaje Tan supremamente rápido Sus ataques Son muy rápidos La verdad Que excelente personaje Este si no estoy mal Es una de las consideradas Dioses en PVE Obviamente el formato Del atributo tactic Es muy buena La verdad En todos los ataques Envenenen Que el especial Queme Que sea si es rápida Que sus ataques Sean rápidas Que es un zar Del 14% La hace un excelente Personaje para PVE Y seguimos con Isuru Chuan Con atributo Tactician De nuevo Si señores Con un ataque De 646 Y un Spiritual Pressure De 630 Haciéndole un personaje Normal Attack Damage O también Como su diferencia Entre ataque Y Spiritual Pressure No es muy alta También podría hacerse Híbrido La verdad Killer Soul Ripper Para PVE Es lo mejor Que puede haber En lo personal Es una de las mejores Killers que hay Especial Multiplique Strike Bueno Causa inmense Damage Y inflige Lentitud Bueno Le quita Velocidad Eso está muy Pero muy genial La verdad Prácticamente Hace lo que hace Wobiski Que la Wobiski Con la gravedad Pues prácticamente Los vuelve más lento La verdad Aguanta bastante Soul Train Normal Attack Damage Del más 25% A ver Como lo digo En todos los videos Normalmente Se logra ver Es un más 20% Más 20% Son los que más abundan Pero un más 25% Es bastante raro Entre comillas Así que la verdad Con su Soul Train Está La verdad Bastante bien Skilled Lordris Del 20% Bruiser Del 20% Havok Del 20% Berserker Del 40% Devastation Del 40% Y Sprinter Más 1 No siendo más Bajos que el gameplay Bueno y vamos con Izuru Que WTF Al primer Strong Lentico El personaje como tal Pues normal Segundo Strong Ese Skull Nunca lo había visto Ese icono Eso me imagino Que le aplica lentitud Obviamente Y con su normal Bueno el normal Es rapidito La verdad No está tan lento Pensé que era Como más lento Bueno vuelvo a hacer Primer Strong Si me parece un poquitico Lento el primer Strong Segundo Strong Que está Bastante meh Y como se va a cargar el tiempo Vamos con el especial Que también aplica Lentitud O slow O más lento Se vuelve el personal Está de mentir De maldita sea El especial está muy genial Está bastante genial La verdad Los ataques se me hacen Un poco lentos La verdad Bastante lenticos Creería yo Así que Cagá En conclusión con Izuru La verdad Es interesante Que aflige Que inflija Lentitud Que los vuelva más lentos La verdad Aguanta bastante No lo Es más hasta ahorita Conozco que existía Ese estado Por decirlo así Ya que no es normal Verlo Pero Izuru la verdad Es bueno Es como Link Su Link es normal Attack Damage Del 25% La verdad Aguanta un cojón y medio Le puede llegar a servir Al nuevo Ichigo Manga Imagínense O sea Por favor La verdad Aguanta Del resto Bastante meh Meh O sea Es bastante lento Sus ataques Son bastante lentos Su ataque No es la gran cosa Haciendo con nada Así que La verdad Es un personaje Bastante mediocre Y si señores Vamos con el último Personaje del día Hoy Liza Liza Chan De la versión Del pasado Un ataque de 638 Y un espiritual pressure De 741 La pasa de 700 Obviamente Su personaje Sack Atributo Atributo de speed La había olvidado Decir Así que La verdad Aguanta bien Killer Hollow Vuelvelo Dijo Hollow Y Soul Dripper En lo personal Creo que son Los mejores Killers Para PB Special Especial Aguruton Aguruton Raikou Que aplica Inmense damage No más Solamente Implica Inmense damage No es como Soyfun Que aplica Que madura Y no es como Izuku Que aplica Pues Ventitud a los oponentes, Zul Tretzo Strong Attack Return del 12% lo normal, o sea, lo normal de un personaje es que tenga 12%, por eso Zoyfunk es un menos 14, eso está supremamente en él, es un 12% normal así que está bien, Skills Racer del 20%, Havok del 20% Frenzy, al ser un personaje de Zad Ozark, pues sirve muy bien el Frenzy Devastation del 40%, Debilitator de más 5 segundos que ya que su especial no aplica hasta 2, posiblemente sus ataques sí y Sprinter más 1 así que vamos que hay que play, bueno sí señores, dicho y hecho, el normal attack es a Paralisa bueno, primer Strong está bien, está bien, segundo Strong vale, los atrae eso me encanta para PvE, eso me gusta mucho tercer Strong, un Vortex es grandísimo, la verdad está genial los ataques no son tan lentos, son bastante rápidos, sirven mucho para PvE la verdad, me parece muy buen personaje me encanta ese segundo Strong, como los atrae esos tipos de ataques me gustan mucho así que vamos con el especial de Lisa-chan si mal no recuerdo, Lisa-chan prácticamente es nueva entre comillas, creo que salió este año o a finales del año pasado su especial está bastante bonito, la verdad y los ataques bastante decentes y los de ellos paralizan cosa que está supremamente en él conclusiones de Licha, Licha-chan no sea bien, la verdad es un ZAR bastante decente, bastante bueno creo que hay ZAR o ZAR mejores, azules si mal no recuerdo la cuestión es que Rappi paraliza la verdad aguanta un cojón y medio pero hay ZAR y ZAR mejores de atributo Spiel, la verdad igual es muy buen personaje sirve como link obviamente aunque si se tienen menos 14% la verdad es mucho menos listo millones este fue el nuevo banner que salió el día de ayer del Brave Selection la verdad es un banner bastante interesante en lo personal me parece que obviamente la Mamu de Mamu es Soifon es la mejor personaje de los tres obviamente por eso es que la principal así que si tienen orbecillos la verdad les recomiendo que tiraran por Soifon no más Lisa y Zuru pues la verdad están bastante mediocres y Zuru bastante mediocre Lisa tirando mediocre un poquitico más arriba pero más que todo por Soifon Soifon Dios o sea Dios yo actualmente la tengo por eso el día de hoy no lanzaré ningún multi ningún orbes porque el único personaje de ahí de los que me interesa es Soifon y ya lo tengo pero nunca la había probado o sea nunca en mi vida la había probado es más hasta hoy la pruebo con el test así que nada que hacer no sé si no más mis leones like o comparte suscríbete comenta que te pareció el video lanzarás orbes por Soifon lanzarás orbes por otro personaje o mejor te ahorrarás para lo de fin de mes no sé si no más nos vemos en el próximo video chau chau